Sí, buen día profesor. Así es, se bastante movió el fin de semana con un centro operativo que se realizado junto con personal de la dirección de tránsito de la ciudad. Todo comenzó ya a partir del día jueves, creo que ya de conocimiento público de esta situación y se lograron varias actas de infracciones, también vehículos, motovehículos por ahí que no tenían determinadas documentaciones, razón por la cual nosotros logramos incautar y secuestrar preventivamente para averiguaciones, si tenía algún pedido de secuestro o algún impedimento legal en todos estos vehículos. ¿Cómo recuperan los vehículos? La dirección de tránsito actúa por su lado, labrando las actas de infracciones, como ser falta de casco, por ahí las condiciones de la no transitabilidad de esos vehículos, falta de documentaciones, falta de carnet. En caso de que no reúnan estos requisitos, automáticamente actuamos nosotros, porque lo que a nosotros nos compete por ahí es realizar las averiguaciones referentes a si tiene algún pedido de secuestro y por ahí existen en circulación estas clases de vehículos que los conductores no reúnen en absoluto estos requisitos. ¿Hay dos motos que aparentemente quedaron sin dueños, que no le deberían buscar más? Sí, estamos averiguando de quién podría ser esos dos rodados que están en la comisaría. Bueno, seguramente los dueños en el transcurso del día o días posteriores seguramente van a acercarse a la comisaría para recuperar y de qué manera lo hace, presentando a lo que a nosotros nos interesa, el título de propiedad y de esa manera se le hace el acta de entrega. Comisario, también a través de esos operativos hubo un joven a quien lo detienen, digamos, lo paran en la calle y al solicitarle documentación del automóvil, es como que se negó y él hace una denuncia de un maltrato policial. Sí, es así. El día sábado, alrededor de las una hora, aproximadamente, se detecta este tipo de irregularidad. Un vehículo que transitaba por la ciudad sin dominio colocado, sin chapa potente, razón por la cual llama la atención al personal que se hallaba de recorrida, razón por la cual el casco céntrico es detenida preventivamente este vehículo y al requerirsele las documentaciones como corresponde, el joven, de apellido Stigar Rivia, que fue identificado posteriormente con este apellido, sale del vehículo y se da la fuga, dejando el rodado en el cual se desplazaba, que es un vehículo chico, color azul, sin dominio colocado, tengo un detenido que es marca Opel, se da la fuga, dejando abandonado el vehículo. Es así que, posteriormente, pues, nuevamente se da persona, ¿no?, este joven en el lugar y, bueno, donde también es trasladado a la dependencia policial para la evaluación del vehículo, porque no contaba con ningún tipo de documentación, ¿no?, así que llama poderosamente la atención, así que, este, y bueno, quedó demorado preventivamente hasta que después, este, cuando era conducido hacia el interior de la dependencia, este, se originó un forcejeo con el personal policial y, este, razón por la cual, este, se dieron, este, las comunicaciones pertinentes a las autoridades judiciales, tanto al fiscal como al señor juez, este, se le puso en conocimiento de estas situaciones y se iniciaron las actuaciones por supuesto, por supuesto, atentado de resistencia de la autoridad. Tengo entendido que, a través de los medios, ¿no?, este, que, de acuerdo a las versiones, se mantía por este joven, habría sido maltratado. Y, bueno, aprovecho este medio para, para, para decir, ¿no?, que, eh, tiene otro mecanismo, ¿no?, de, también para que se investigue esto, eh, tanto la fiscalía como el jurado de intuición, y, bueno, este, eh, por el momento, el joven que, eh, quedó imputado en la causa atentado y resistencia de la autoridad, sin prejuicio que se hayan logrado las, este, las inflaciones correspondientes por falta de documentación del vehículo, así que, el rodado todavía se encuentra, este, depositado en esta dependencia policial, este, referente al, al pedido de secuestro, si es que existe o no, ¿no?, si tiene algún impedimento legal. Si una persona se niega a ser trasladado para averiguar antecedentes o algún tipo de documentación que se le requiere, puede ser, este, gente que se está negando a ser trasladada, ¿cómo se actúa? Y, generalmente el infractor, eh, cuando el personal, eh, tanto de tránsito como policía, este, se halla, ¿no?, este, realizando operativos, generalmente, eh, tiende a, a tener razón del infractor, este, y quiere defenderse de lo indefendible, eh, razón por la cual, obviamente, por ahí, eh, se resiste a que sea demogado detenido, así que, eh, eh, sucedió con el antes joven, ¿no?, así que se tuvo que usar la fuerza pública. Comisario, él fue acompañado por un, este, abogado después, eh, hasta ahora el auto, ya se comprobó la propiedad del auto, fue ya, ya se sabe de quién es el auto. Sí, eh, está, esa noche fue asistido en un, por un profesional, un abogado patrocinante de, de, de la ciudad, este, que estuvo en todo momento con él, lo asistió y, este, seguramente en el transcurso del día vamos a estar, este, realizando las, las pericias a fin de terminar recientemente, el, el, las características del vehículo, ¿no?